La EPOC y el asma son dos patologías respiratorias que si no se controlan puede condicionar la vida de quienes las sufren. Desde la Fundación Kiesi dirigen el proyecto de acceso global a la espirometría, GASP, en países de Latinoamérica. Sus objetivos son formar a profesionales sanitarios y a pacientes en estas dos patologías respiratorias y llevar los mejores tratamientos disponibles a Perú y Guayana, que son los países donde trabajan actualmente, aunque su intención es seguir extendiéndose. De todo ello nos hablarán nuestros tres invitados de hoy, Máximo Salvadori, coordinador de la Fundación Kiesi, Mario Skuri, asesor técnico del proyecto GASP y jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Kiesi, y Tomás Heitzol, jefe de investigación y desarrollo global en Kiesi. Hola a todos, bienvenidos al plató de Redacción Médica. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Si les parece, vamos a comenzar la entrevista. ¿Qué nuevos tratamientos para el EPOC y el asma tiene Kiesi? Vale, esa es una pregunta para mí. Tenemos nuestros tratamientos de base. Todos son tratamientos inhalados para el asma y también para el EPOC. Son tratamientos de base, inhalados, combinaciones de productos broncodilatadores, que es otro mecanismo antiinflamatorio que se puede utilizar en combinación con estas combinaciones de bases. Y este tratamiento antiinflamatorio puede inhibir la inflamación en los pulmones de pacientes con el asma o el EPOC con la idea de que van a disminuir sus exacerbaciones de su enfermedad. Eso es un tratamiento muy prometedor que estamos desarrollando en la fase 3, a unos 3 o 4 años de la entrada en el mercado. Además, estamos trabajando en grupos de pacientes con el EPOC con un tipo de subenfermedad un poco diferente que lo normal. Por ejemplo, en pacientes que tienen un aspecto de bronquiextiasis, que es una enfermedad de una infección pulmonaria crónica. Y tenemos un producto nuevo en desarrollo en fase 2, un inhibidor de la enzima que se llama elastase. Entonces, más y más estamos desarrollando productos para el asma y el EPOC para grupos de pacientes que tienen necesidades particulares y que se pueden utilizar en combinación con los productos de base. Esa es la estrategia de desarrollo para el EPOC y el asma en QC. ¿Cuáles serían los principales avances de QC en el ámbito respiratorio? Si quieren añadir de alguna otra patología. Sí, sí. Entonces, el enfoque en enfermedades respiratorias no solo es en el asma y el EPOC, pero también trabajamos en la fibrosis quística, bronquiextasías, la tos crónica. Todos son problemas médicos muy importantes que no tienen tratamientos adecuados. Entonces, tenemos las fases early, las fases primeros de desarrollo, unos productos para estas enfermedades. Sobre todo, en la fibrosis es un área de enfoque. Tenemos un producto, el primer anticuerpo de nuestra empresa en fase 2 para pacientes con fibrosis pulmonaria y unos tres o cuatro proyectos en la fase de investigación también para esta enfermedad. Entonces, estamos desarrollando productos no solo para el asma y el EPOC, pero también otras enfermedades pulmonarias en las fases primeras de desarrollo y también en las fases de investigación. Muy interesante. Me gustaría ahora abordar el proyecto global de acceso a la espirometría. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto GASP consiste en fortalecer un servicio de calidad para el diagnóstico y la cura de las enfermedades como el asma y el EPOC. Más concretamente, el proyecto se focaliza en fortalecer las capacidades del personal médico para diagnosticar de forma correcta el asma y el EPOC y también para hacer el seguimiento de los casos críticos. La idea es la de transferir estas capacidades de conocimientos en los países en vía de desarrollo para que puedan concretamente resolver un problema que es muy real en estos países. ¿Cómo surgió esta idea y cuáles son las dificultades que os estáis encontrando en Latinoamérica que es donde estáis llevando a cabo este proyecto? Hay muchas dificultades para llevar este proyecto. Hay dificultades relacionadas con el contexto geográfico en donde trabajamos. Por ejemplo, en Perú hay un problema de altura, hay un problema de frío que conlleva a un aumento de los casos de asma y de EPOC. Hay también un problema relacionado con la exposición a los humos tóxicos de las personas. Por ejemplo, las mujeres cocinan con el fogón dentro de las casas. Los niños también están muy expuestos y sabemos que son los principales sujetos que pueden contraer estas enfermedades. Hay también un problema de, como he dicho antes, de acceso a un servicio de calidad. No hay un servicio de espirometría que funcione, por ejemplo, en el área donde trabajamos. Entonces, es difícil diagnosticar los casos y el principal problema que tenemos es también un problema de acceso a la cura, a los medicamentos. En este momento, por ejemplo, en Perú sí que hay un tratamiento disponible, pero es un tratamiento que es muy costoso para la población y no muchos lo pueden permitir. Un ejemplo es un sueldo promedio de una enfermera son 800 soles, estamos hablando de 200 euros, y un tratamiento para el asma o el EPOC son aproximadamente unos 250 soles, que son un tercio de un sueldo de una enfermera. Entonces, estos son los problemas que nos estamos enfrentando y intentamos resolverlos con el proyecto GASP. ¿Cómo nació la idea del proyecto GASP? ¿Y estáis consiguiendo vuestros objetivos? La idea del proyecto GASP fue desarrollado por parte de un profesor, Robert Levy, que es un profesor de la Universidad de Vancouver, con el que estamos trabajando desde 2014. Este profesor desarrolló este modelo que se está implementando en el hospital de Georgetown, en Guyana, y a partir de ese momento la Fundación hizo propio este modelo y lo implantamos también en otro país, precisamente en Perú. Yo creo que en los años que hemos trabajado desde 2014 se han conseguido muchos objetivos. Claramente estamos hablando de, por una parte, de fortalecer las capacidades y los conocimientos del personal sanitario, también una componente relacionada con la formación de los pacientes, sobre la importancia de seguir el tratamiento. Sabemos que para el asma y el EPOC no hay un tratamiento que pueda curar estas enfermedades, sino que los pacientes puedan seguir teniendo una vida saludable si siguen tomando el tratamiento. Yo creo que esta parte sí que la hemos conseguido y hemos alcanzado unos resultados, yo creo, importantes. Aún así queda mucho por hacer y creo que es muy importante también toda la parte de información y prevención sobre estas enfermedades. La gente en estos países no sabe lo que es el asma y el EPOC, entonces eso también es un componente de nuestro proyecto. Ha comentado la educación del paciente, su importancia. ¿Qué importancia tiene que los pacientes sepan utilizar los medicamentos? Este es uno de los problemas más importantes en el tratamiento de las enfermedades crónicas respiratorias, porque la capacitación del paciente a utilizar este medicamento es muy importante, es fundamental, porque estos medicamentos son administrados para inhaladores que tienen que ser utilizados en una manera correcta. Si no utilizan el alineador en manera correcta, no hay prácticamente medicina, el tratamiento no puede llegar donde es necesario, en los pulmones. Entonces, si el paciente no está entrenado, no está capacitado a la utilización, es como no traer nada. Entonces, estas enfermedades, si no van a ser tratadas, son caracterizadas por muchas exacerbaciones. Y las exacerbaciones son muy importantes por los pacientes asmáticos y también los pacientes con EPOC, porque las exacerbaciones pueden traer al paciente recuperado en el hospital. Y cuando el paciente es en el hospital es una condición muy importante, es una condición que el paciente claramente no agradece. Me gustaría también que nos contarais en qué medida este proyecto influye en la reducción del absentismo escolar y laboral. Eso es un otro problema muy importante. Una de las cosas más importantes que caracterizan estas enfermedades crónicas de los pulmones es que, como estamos diciendo antes, estas enfermedades son caracterizadas por exacerbaciones. Exacerbaciones es una condición cuando la enfermedad se pone en una manera que el paciente no puede vivir en la casa y tienes que ser recuperado en el hospital. Entonces, cuando el paciente asmático o el paciente con EPOC también se encuentra en el hospital, claro, no puede ir a trabajar y no puede ir a la escuela también. Esos son problemas que son muy importantes, no solamente en Sudamérica, pero en todo el mundo, porque la prevención de las exacerbaciones, que es el primer objetivo del tratamiento es la reducción de las exacerbaciones. Si no podemos reducir las exacerbaciones, podemos reducir el número de los días que el paciente se encuentra en el hospital. Y entonces podemos amejorar la condición de la calidad de la vida del paciente y también el facto de que el paciente pueda ir a trabajar, puede ir a la escuela y puede hacer todas las cosas normales que una persona hace durante el día. ¿De qué manera se implica la Fundación Kiesi en este proyecto? La Fundación Kiesi es la patrocinadora de estos proyectos. Financiamos directamente las actividades. Tenemos unos contactos de colaboración con el hospital de Georgetown en Guyana y también con el policlínico Santa Rita del Cusco en el Perú. Eso por una parte de lo que se refiere a la financiación de las actividades. Por otra parte, como fundación de una empresa farmacéutica, también aprovechamos la relación que tenemos con la empresa. Entonces tenemos, por ejemplo, a unos técnicos internos que nos ayudan en definir las intervenciones en los países. Tenemos personal interno que pueden hacer formación y capacitación con nuestros socios. Y también intentamos meter en relación los diferentes actores que trabajan en el tema de las enfermedades respiratorias. En este momento, por ejemplo, tenemos unas discusiones con la SEPAR Solidaria, que es la Asociación de Neumólogos Españoles, para que puedan intervenir también en el proyecto GAS Perú y puedan también llevar alguna parte relacionada con la formación. Entonces, esta es, yo creo que es la componente más interesante que tenemos nosotros y facilitamos esta relación con los socios locales que trabajan el día en día con los pacientes de asma y de POC. ¿En qué otros objetivos trabaja la Fundación? En ese momento también tenemos otro proyecto en el ámbito de la neonatología. Es un proyecto que llevamos en África. El proyecto se llama NEST, Neonatal Essential Survival Technology. Es un proyecto bastante parecido al modelo GAS. Trabajamos sobre la formación del personal sanitario que trabajan en las unidades de cuidado intensivo para neonatos con problemas. Intentamos apoyar a los hospitales donde trabajamos en la creación de esas unidades de cuidado intensivo. Y también aquí metemos en relación los diferentes actores que trabajan en el ámbito de la neonatología. El foco principal son los neonatos prematuros, vaso-peso y con complicaciones. Y trabajamos sobre todo en los países francófonos, africanos, donde son los países donde hay un porcentaje de mortalidad infantil muy elevado y donde hay menos actores que trabajan el tema de la neonatología. Se nos acaba el tiempo. La última pregunta sería, ¿cuáles serán los siguientes pasos del Proyecto Global de Acceso a la Espirometría, GASP? Los siguientes pasos son, por una parte, fortalecer nuestra labor que estamos llevando en Guyana y en Perú. Y lo vamos a intentar de esa forma. Vamos a fortalecer un centro de referencia donde se pueda hacer la espirometría de forma correcta. Y intentamos meter relación con diferentes centros de salud que puedan hacer el seguimiento de los casos críticos de asma y de POC. Por otra parte, vamos a intentar implantar este modelo en otros países de América Latina. Podría ser Colombia o Bolivia. Lo vamos a definir en los próximos meses. Y hacia el futuro también estamos mirando de implantar este modelo en África o en Asia. O sea, países y zonas donde hay unicidencia de estas enfermedades muy altas y donde no hay por absoluto ningún tipo de servicio relacionado con el diagnóstico y la cura de esas enfermedades. Muchas gracias a los tres por compartir vuestro tiempo con nosotros. Nos vemos en otra entrevista de Redacción Médica. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.